Le damos todo el respaldo a las mujeres dulceras, hoy en su versión 23 queremos respaldarlas, las apoyamos en gestión, esto fue un evento que hicimos totalmente en gestión, en apoyo, en equipo, en trabajo en equipo con las mujeres, en las cuales pues vamos a contar con una exposición variada de dulces, también con muestras artísticas, culturales, que vamos a iniciar mañana desde las 9 de la mañana con la exposición de dulces y a las 6 de la tarde empezamos ya con todo el contexto de muestras culturales. Pues para nosotros es un orgullo porque de verdad que lo hacemos con mucho amor, cada vez que hacemos este festival creemos que sea mucho mejor este año, pero con gestión se ha podido porque somos unas mujeres berracas. Que cuando es el festival del dulce nos ponemos eso sí, trucha, a hacer los dulces.